Ok, vamos a iniciar el príncipe de Persia, nueva partida. Ok, vamos a ver la introducción. En una sola dirección, pero yo le he visto la cara al tiempo y os puedo asegurar que están equivocados. El tiempo es un océano en la tormenta. Os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto. Sentaos y os narraré una historia que nunca antes habréis escuchado. Sabed ante todo que soy el hijo de Sharaman, un poderoso rey de Persia. En ruta hacia Azad, con un reducido século, atravesamos la India. Donde promesas de honor y gloria tentaron a mi padre a caer en un amar huevo. Ahora, hijo mío. Confío en que vuestra majestad recordará su promesa. Dentro se encuentran las cámaras del tesoro del Maharaja. Mirad con la cabalga. Digno descendiente de un guerrero. Entonces, yo agarré el mouse y aquí no. ¿Creéis que sentía remordimiento mientras contemplaba la destrucción que habíamos causado? ¿O siquiera humildad por la velocidad a la que un mundo puede pasar del bien al mal? Si lo crees, te equivocas. Porque en aquel momento solo pensaba en una cosa. En el honor y la gloria que recaería sobre mi padre si luchaba con valentía en mi primera batalla. ¡Vamos! 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 Ok, esto del R1, estuve probando el juego antes de iniciarlo y sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Hubo muchos aquel día que buscaban ganar honor y gloria en el campo de batalla, y a quienes su rey pudo haber expresado como Cosrow dijo a Rusta, sois los más nobles de mis guerreros. Pero en cuanto mi espada se tiñó de sangre, supe que yo no seguiría ese camino. Yo no me ganaría el respeto de mi padre matando, sino siendo el primero en encontrar la cámara del tesoro del Maharajá y las maravillas que allí se guardarán. ¿Qué? 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 Ni me acordaba de todo esto. Bueno, todo un clásico. Me dan ganas de aventarme toda la trilogía igual. Bueno, creo que son como cuatro, ¿no? ¿Cómo innovan esos tiempos de correr por las paredes? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. historia a partir de aquí la próxima vez que nos interrumpan? Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez. Ok. Vamos a verlo. Y allí yacía, inaccesible, la daga del tiempo. Un tesoro que podía mostrar orgulloso como trofeo de nuestra victoria, si conseguía llegar hasta ella. ¿Cómo que se conseguía? No, no, eso no es lo que sucedió. Me tengo que bajar. No, 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 no. ¡Ah, puedo beber agua! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Príncipe, utilidad la raga. ¡Atajadle con la raga! ¡Coged su arena! ¡Ahora, acabad con él! Cada vez que los anulaba, nos surgían de nuevo para luchar. No tardé en advertir que la única manera de liberarles de su monstruosa muerte en mi vida era introducir las arenas que les poseían en una raga. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ko, lo detecto en vuestra mirada. Pensáis que mi historia es imposible. Y tal vez esté loco. Quien no hubiera enloquecido ante los horrores que he vivido. Pero os aseguro que es del todo cierta. ¿Aquí dónde voy? Pero en realidad no sé dónde ir. ¿Aquí dónde voy? ¿Un bug? ¿Un error? ¿Qué procede? Ah, vale, no lo vi. Se lo juro que no lo vi. ¡Esperad! ¡Volver! Ok. ¡Volver! El ninja cae y te se queda pendejo. ¡Volver! ¡Volver! ¡Elios! ¡Elios! ¿Está bien? ¡Vamos! 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 Ya será para el next. ¡Ah! 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 Una dana para bloquear! ¡Cinco! Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez. ¿De dónde procedían estas visiones que me asaltaban, cual sueños febriles? Siempre que me despertaba, exhausto y abatido, siempre ocurría lo que yo había visto. Como si las arenas del tiempo me hicieran vislumbrar mi propio futuro. ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Hola! ¡Ah! 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 Mi padre convertirse en arena. Y nosotros correremos su misma suerte si no me entregáis la daga y deshacemos lo que habéis provocado. Nuestro traicionero visir empleó las mismas palabras. A partir de ahora, no confiaré en nadie más que en mí mismo. ¡Corred! Volved a la sala de visitas y esperadme allí. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Ahora la recordaba. Había estado allí desde que abandonamos la India. En el desierto había sentido sus ojos oscuros fijos en mí. Y ahora volví a estar allí, ella y yo, los únicos supervivientes. ¿He dicho únicos? Disculpadme, éramos tres. Ok, dime por ahí. Atrás había algo. Querían, a ver. Es que esos puntos de las dagas... Si se te va uno... Estas lucecitas como que te indican... El reloj de arena... ¿Qué? No comprendía el significado de lo que acababa de ver. Pero sabía, con una certeza que no podía explicar, que aquellas criaturas aladas tenían un señor. El hombre que me había engatusado para abrir el reloj de arena ya tenía su premio. Y por razones que desconocía, también codiciaba la daga. Y nada le detendría hasta conseguirla. Pues yo le iba a dar lo que estaba buscando. Le clavaría la daga en su sucio y traicionero. ¡ plaste! ¡Más simple! Ahora no es. 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 No es. Ahora 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 no es. снова. Listen. Oh. ¡Chappro! ¡Suscríbete! 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 Más rápido que Kratos, ¿eh? Más rápido que Kratos Gracias a Dios Debía que fueras uno de ellos ¿Puedes ayudarme a activar las defensas de Azahad? ¿Y cómo? Lo haremos los dos Yo me encargo de activar los ejes El hombre que normalmente está a cargo de esto se... No importa Bajar la plataforma hasta el fondo Después, usar las palancas para subirla ¿Veis esos cuatro ejes? Tenéis que coger los cuatro uno a uno Y subirlos hasta arriba ¡Todos juntos! ¡Todos! ¡Aseguraos de cogerlos en el orden apropiado! ¡Así! Ya tenéis el primer eje Ahora, coged los otros tres Recordad Prestad Atención a los surcos Así es Una palanca gira la plataforma Y la otra Sirve para elevarla y bajarla No, no, no ¡No! ¡Tenéis que subir los cuatro ejes juntos! ¡Después, subirlos hasta arriba! ¡Vamos! ¡Vamos ver! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entiéndese. ¿Qué pasa? 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 Y el cuarto, ahora subidlos juntos y alineadlos con sus engranajes. ¡Casi lo habéis conseguido! ¡Alineadlos con sus engranajes! ¡No! ¡Así! ¡Sabía que podíais hacerlo! Y ahora, un último paso. ¿Veis esa plataforma? ¡Arrojad vuestra palanca y yo arrojaré la mía! ¿Qué clase de máquina es esta? ¡Ya os lo he dicho! ¡Es el sistema de defensa del palacio! ¡Lanzad las palancas! Por lo que más queráis, ¿a qué esperáis? ¡Esos demonios podrían volver en cualquier momento! ¡No te conocéis! ¡No te conocéis! ¡Qué tal! ¡Esos demonios! ¡Cuid! 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 ¡Aaah! Palanca. ¿Cuáles son las palancas? ¡Los logramos! ¡Les está bien empleado a esos malditos demonios! ¡Por Dios que lamentarán el día en que se atrevieron a atacar el Palacio de Afar! ¡Ah! 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 Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez. ¿Qué he hecho? Las defensas del palacio obedecían a su propia e inesperada lógica. Podían burlarse con unos interruptores estratégicamente situados que pronto aprendía a reconocer. Sin embargo, era difícil abstraerse de la sensación de que había cometido un terrible error al accionar tan mortal sistema de trampas, que en verdad amenazaba más de cerca mi vida que la de cualquier otro invasor que no fuera de carne o de sol. ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo haces? Eso es, eso es. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿No hay agüita? ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuidado. Gracias. 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 Y en el siguiente. Vámonos, vámonos. Vámonos. Y en el siguiente continuous. ¿Os encontráis bien? ¿Cuánto tiempo ha estado sin sentido? ¡Demasiado! ¿Y qué pasaría si volvieran las criaturas de arena? No lo harán. Al menos aquí.